¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo el unboxing, como podéis ver en el título del juego. A ver si se ve aquí bien. Read&Paradise Megamix, ¿vale? Que tengo aquí la luz para que se vea mejor. Nada, lo compré ayer y me he esperado hasta hoy para abrirlo con vosotros. Y nada, vamos a abrirlo, a ver si lo puedo abrir por aquí. Le quito el plástico. Bueno, a ver lo que trae por aquí. A ver. Trae las instrucciones, estas que siempre traen todos los juegos, en todos los idiomas. Y aquí nos traen, pues, los juegos. Mundo Misterioso, Pokémon Rudi Omega. Vale, lo que hay ahora mismo disponible. Aquí nos explica algo, al contrario. A ver dónde está el español, cómo hacer el manual de programar. Vale, esto va aparte. Vale, lo dejamos por aquí. Y lo que nos importa es esto. El juego. Aquí podéis verlo. Vale, ahí lo tenéis. Y nada, chicos, ¿qué significa este unboxing? Pues que probablemente, probablemente, tendremos nueva serie en el canal. Así que nada, espero que apoyéis el vídeo con muchos likes. Si os gusta, también podéis darle a like. Y nada, que os suscribáis al canal. Y que muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente, o probablemente en un gameplay del juego Riden Paradise Megami. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!